¡Cujumbia! ¡Hasta allá nos vamos Javi! ¡Hasta allá! ¡Cujumbia! ¡Publicidades El Simba! ¡Y su amor Lupita Campos! ¡Una vez más! ¡Este Santiago Luna! ¡Y todos los villanos del sabor! ¡Desde la tierra del milagro! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! Jack Guerrero Música Es Lupe Barrera y todos los villanos del sabor desde New York Música Otra más de Alex Juárez El de los villanos del sabor hasta Tlampa Guerrero Sonido Música 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 Música